Tiene la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero expresar la empatía, la solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia en estos momentos de angustia, de zozobra y de convulsión. Mientras nosotros estamos en este momento debatiendo, en las calles hoy hay gentes que se manifiestan diciendo guerra civil ya. Hace unos días, otra facción ganaba las calles, amedrentaba y violentaba a funcionarios elegidos por el pueblo en ejercicio de sus funciones. Esto nos muestra una sociedad profundamente convulsionada que requiere de la solidaridad, de la empatía y del acompañamiento de todos los estamientos del pueblo argentino y particularmente del Congreso de la Nación. Primero, expresando nuestro rechazo a esta situación anómala. Ahora, me resisto a la discusión semiótica. Si le queremos llamar golpe, llamémosle golpe. Creo que es un golpe. Pero así como es un golpe, también llamemos a las cosas por su nombre. El miembro informante que acaba de hablar, habla de errores prácticos en el comicio. Eso se llama fraude y ese es un robo a la soberanía del pueblo. Quiero empezar por la salida, para no confundirnos porque es nuestra responsabilidad como vecinos. ¿Cuál pensamos que es la mejor salida? La salida que va a permitir que esta terrible situación que vive nuestro pueblo hermano se resuelva. Para nosotros no hay ninguna duda que la salida es que los cuerpos institucionales de Bolivia funcionen sin deserción. No se puede desertar a la asamblea, ni desertar a la situación de mayoría. No se puede tampoco amedrentar a los representantes del pueblo para que ejerzan su posición. Debemos convocar a los representantes legítimos del pueblo de Bolivia en la asamblea legislativa a que convoquen a un proceso electoral limpio y transparente. Y lo debemos hacer desde la autoridad y la convicción que nos permiten a los argentinos ser líderes en la recuperación democrática de América Latina. Porque América Latina fue la tierra de las dictaduras, fue la tierra de los golpes militares. Y acá en la República Argentina, con el gobierno del presidente Alfonsina, empezó la primera transición democrática que generó décadas de estabilidad y de falta de golpes de Estado en toda América Latina. Y han caído en estos 30 años de democracia. 20 presidentes no han terminado su mandato. En varios países, en nueve países de nuestro territorio, hay presidentes que no terminaron su mandato. Algunos los llamaron golpes de mercado, otros los llamaron golpes institucionales, otros directamente no los llamaron golpes, otros fueron golpes judiciales. Esta anomalía sobre la cual tenemos que trabajar, nos obliga a ser muy serios y muy responsables con nuestra propuesta. Por eso nosotros proponemos una hoja de ruta. La hoja de ruta del fortalecimiento de la democracia en América Latina. Tiene un punto número uno, que es la defensa de la soberanía popular en términos irrestrictos. Tiene un punto número dos, que es el respeto absoluto de la constitución y la ley. Tiene un punto número tres, que es el sometimiento absoluto de las fuerzas armadas al poder civil. Y tiene un punto número cuatro, que es la realización de elecciones de comicios libres y transparentes. Que en este caso debieran ser acompañados y revisados y resguardados por el conjunto de la comunidad latinoamericana. Tengamos cuidado, porque la historia argentina fue trágica y uno de los problemas mayores que hemos tenido como grieta política ha sido que una fuerza popular estuviera sometida a la proscripción. Creo que si hubo males en la República Argentina, el mayor de todos, fue que una fuerza popular estuviera proscripta. Entonces, condenando esa posibilidad de proscripción, tengamos en claro que cuando la constitución y la ley le pidan a un matatario tener un ejercicio más, eso no es proscripción. Y emitir y vulnerar la constitución para romper esa regla constitucional, también es una degradación de la democracia que no se debe permitir. Quiero concluir, señor Presidente, con las palabras de mi partido, la Unión Cívica Radical, que nos mandó en su primera declaración sobre los primeros acontecimientos, declaró públicamente que había que cuidar la democracia en el continente con un esfuerzo por calificarla, no a las trampas, no a las injerencias externas, no al golpe de Estado, sí al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.